Porque no engraso los ejes, me llaman abandonao Si a mi me gusta que suene, pa que los quiero engrasao Si a mi me gusta que suene, pa que los quiero engrasao Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido, seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos, sin aire que lo entretenga Andar y andar los caminos, sin aire que lo entretenga No necesito silencio, ya no tengo en que pensar Tenía, tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Tenía, tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más Tenía pero hace tiempo, ahora ya no pienso más No pienso más, no pienso más No pienso más No pienso más No pienso más